En los últimos días, según estadísticas y datos obtenidos de las variantes del SARS-CoV-2, que ha pasado por el Hospital Regional Manuela Beltrán, se destaca una disminución efectiva a nivel de la ciudad y de la provincia. Gracias a todos los esfuerzos realizados por parte de las entidades pertinentes para contener esa infección, ha ayudado bastante el tema de la vacunación, eso hay que recalcarlo, la tercera dosis nos ha ayudado de una manera exponencial para evitar contagios e infecciones graves por esta infección viral. Los casos que se han presentado por infecciones respiratorias obedecen a otros factores, como el cambio climático y la presencia de gripa común. No tenemos pacientes ni hospitalizados ni en unidades de cuidados intensivos por COVID. Sí tenemos otras infecciones respiratorias actualmente, hay cinco pacientes de temas respiratorios, pero no COVID. Todas las medidas preventivas que se tomen estarán en manos y bajo la responsabilidad de cada ciudadano. Por eso es de vital importancia que todos nos sigamos cuidando. El virus ya es endémico, lo que significa que estará en medio de todos como las gripas y otros virus. El virus ya es endémico, lo que significa que estará en medio de todos los virus.